Duerme en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiero ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me dan la vida Si supieran lo que estoy sufriendo Por mis penas llorarían también Silencio Que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán No quiero que sepan mis penas 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 Me llorando con los nardos y las ropa Selección Que están durmiendo los mardos y las azucenas No quiero, no quiero que sepa mis penas Porque si me ven llorando Porque si me ven llorando Porque si me ven llorando Yo llorando Porque si me ven llorando